La única razón de mi adoración es, eres tú, mi Jesús, aleluya, praise God, aleluya, praise God, aleluya, praise God, aleluya, praise God, aleluya. Praise God, aleluya, 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 praise God, aleluya de mi adoración, eres tu Jesús, eres mi amor, para mí, eres tu Señor. Y en mi sabertad, 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 en mi amor, eres mi Señor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, eres todos poderosos, eres la que más reposó, eres fuerte y difíciles, cuidarás de todos, eres todos poderosos, eres la que más reposó, eres fuerte y difíciles, cuidarás de todos, eres todos poderosos, eres la que más reposó, еловirar, en mi sabertad, en mi sabertad, y empathad, pero hace luchar, y crees tu Jesús, eres mi amor, tu Jesús, eres tu Señor, Señor, larendad, esta heredad, ическая bendita, mi sabertad, Señor, tu Evoado, eres mi Señor, mi emocer, ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Tú Dios poderoso! ¡No hay nadie! ¡Aleluya! ¡No hay nadie! ¡Aleluya! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Aleluya!